El nuevo renacer, comprendiendo corazones, junto a algo, el vivo Por ti, lucharía con la magia, viajaría hasta Japón Por ti, mami yo haría lo que fuera, mira que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, lucharía con la magia, viajaría hasta Japón Por ti, mami yo haría lo que fuera, mira que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, viajaría al pasado, le quitaría con el oro que se vea robado Ayudaría a duarte con nuestra independencia, de tanto que te quiero, cortaría las estrellas Por ti, me tiraría de un avión, pero caería en tierra como el increíble Hulk Yo me soñé que yo me estaba soñando, ay en esos sueños también estaba soñando Que te besaba, que te acariciaba, porque en la madrugada me iría a la playa Yo caminaría hasta el amanecer, mira que rima con mi nombre Yo hablaría alemán, inglés y japonés, le diría a Hitler lo linda que te ves Y que me explotara la bomba nuclear para yo sobrevivir y decirte que Por ti, lucharía con la mafia Por ti, viajaría hasta Japón Por ti, mami yo haría lo que fuera, mira que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, lucharía con la mafia Por ti, viajaría hasta Japón Por ti, mami yo haría lo que fuera, mira que tu eres la dueña de mi corazón Por ti, yo me muero y resucito Por tu razón, a mi me dicen el vivo Tú tienes la llave de mi corazón Tú eres el control y yo el televisor Por ti, correría a Nueva York el entero Y escribiré el estatus a lo mucho que te quiero Y crearía un monumento que tenga tu pelo, tu cara y tu cuerpo Como el sol la alumbraste en mi vida Te quiero tanto, me fascina tu sonrisa Eres la rosa que nunca se marchita Y como curita, curista y merida por ti Yo sería un superhéroe Como el hombre araña o linterna verde Y volaría como el superman Y la sepa en los ojos pudiera lanzar Y es que, yo a veces me pongo a pensar Como tu y yo nos pudimos juntar Que sin la ayuda de Cupido Yo de ti me pude enamorar Samuel Castillo El guitarrista Frank Lanchale Dauri Familia Arriba es peluquería De lo mío personal Mister Jarmito De lo mío No bulto Produce Junts de la ciudad a 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 la ciudad Gracias.